Diez mandamientos Dios nos mandó para obedecer En Gold, El Lion y Quinta vamos a aprender La, 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 la Diez mandamientos Dios nos mandó para obedecer En Gold, El Lion y Quinta vamos a aprender La, 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 la En Golden Lion and King that we're going to learn La-da-la-la-la-la Ten Commandments God gave us to obey Yes, to obey En Golden Lion and King that we're going to learn La-da-la-la-la-la God created everything we love And gave us life Don't destroy his beautiful works Show your love to God 10 mandamientos Dios nos mandó para obedecer En Gordela y Oniquinda vamos a aprender 10 mandamientos Dios nos mandó para obedecer En Gordela y Oniquinda vamos a aprender 10 mandamientos Dios nos mandó para obedecer